Ya se habla de unidad para elegir a las candidaturas o los candidatos a las presidencias municipales, pero para las diputaciones ahora con la distritación nueva y con las nuevas formas que está tomando el partido a nivel nacional, tendrá que haber más jugada para los que quieran ser candidatos a diputados. Bueno, pues yo creo que va a ser la misma. También se acordó que también fueron... Va por unidad. Va por unidad también. Y van por convención de delegados. Y van por convención de delegados. Entonces la estructura se repite en todas las áreas. En todas las áreas. Y para hacer las planillas a regidores igual. Yo creí, pero se habló de candidatos de unidad. Porque en unos municipios del Estado sí siempre ha habido elecciones internas. En algunos de los municipios chicos. Pero en esto fue por unanimidad. Candidatos de unidad vienen la de diputados y para presidentes municipales. Todos. Por unidad. Es una línea que se está dando el partido a nivel nacional también. Pues sí, porque ya lo vimos de lo que se habla también de Baja California, que fue la primera que vio César Camacho. También que hay varios para sacar un candidato de unidad. Entonces, pues sí ha dado... Pues siempre hemos tenido problemas con las internas. Sí, al menos aquí en Juárez. Aquí en Juárez. Internas es... Y a nivel nacional. La de Madrazo con La Bastida. Sí. La de Madrazo contra... Con Beatriz. Con Beatriz. En fin, digo... Yo creo que siempre habíamos manejado por medio de los sectores el apoyo, ¿verdad? Salían pues los candidatos ya directos de los sectores. Eran los que manejaban el candidato de unidad. Lo apoyaban los tres sectores del partido y ese era. Ahora, Chago, el hecho de hacerse por unidad es dedazo. Pues yo creo que sí, en verdad, se hace una verdadera auscultación. Que no sea únicamente por teléfono, sino que sea visitando a las personas en colonia. Porque muchos se pueden hacer por internet. Sí, o las encuestas metadas. Las encuestas por teléfono. Bueno, entonces yo creo que si se va a hacer a las cosas bien, sería muy interesante que fueran directas con la gente, ¿verdad? Sí. Con las estructuras también del partido. Claro, que se tomen cuenta. Porque generalmente, cuando yo veo los periódicos y veo que dicen, ¿por quién votaría usted en el internet? Pues la mayoría, que es el potencial electoral, toda esta cinta completa de extrema pobreza. No tiene internet. No tiene internet. No tiene internet. Ni teléfono. Ni teléfono. Entonces, digo, no sería una encuesta bien realizada. Pero si se hace como se pretende, directa, con teléfono, con internet, con todos los medios, pues puede salir verdaderamente un candidato que cumpla con las expectativas de la ciudadanía.